Hola Jexx Este estilo no se copia R.I.D. Trapa es mi historia los datos de leyendas te metí todo en esta mierda Como buss y como peyes ya me siento una estrella pero sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo Niko Golden, 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 golden bitch Golden, 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 poetic golden, 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 golden ¡Saldivir! ARTICS 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 골�ding olding 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 bitch aeste estilo no se copia ready dry És mi Historia Todos datos de leyenda, te metiste en esta mierda Como bus y como bella, ya me siento una estrella Pero sigo siendo el mismo, sigo siendo el mismo único Valdean, 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 Valdean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!